Y bueno, les voy a mostrar los implementos necesarios para organizar una cata casera. Acá tenemos galletas, galletas que sirven para, entre cada cerveza que vamos a probar, para limpiar el paladar, ¿cierto? La lengua y el paladar. Acá tenemos copas. Acá, bueno, las copas las vamos a servir hasta la mitad, como máximo, porque no queremos tomarnos el tiro de la cerveza, sino que queremos sentir bien el aroma y fijarnos bien también en el color, la espuma, etc. Acá tenemos un jarro con agua. Este lo vamos a utilizar para ir lavando la copa, ¿cierto? Lo vamos a ir lavando y los restos los vamos a tirar acá. Este es un macetero, no, pero es un receptáculo aquí que se va a ir llenando con lo que usemos para lavar cada copa. Acá tenemos, bueno, estos son... Aquí tenemos un televisor porque aquí vamos a proyectar información de cada estilo. Va a haber una pequeña introducción, también sus características y finalmente la cerveza que vamos a probar. Bueno, y acá tenemos un detalle súper importante. Estos son unos calcetines, calcetines que vamos a utilizar para tapar las cervezas que vamos a probar. Porque aquí la idea es que los asistentes no sepan qué cerveza estamos probando para que no se dejen de influenciar, digamos, en su percepción. Y una vez que terminamos de comentar la cerveza, ahí recién vamos a mostrar de qué cerveza se trata. Esa va a ser un poco la modalidad que vamos a utilizar. Ah, qué puntualidad, ¿eh? Uy, qué tal, compañero. Adelante, adelante. Permiso, permiso. Tú eres el primero en llegar. ¿Cuáles son las expectativas de esta primera cata casera que vamos a hacer? Las expectativas son altas. ¿Son altas? Sí. Y aparente un poco más. Ah, ya. Eso me parece bien. Que es lo más importante. Ya. ¿Y cómo estáis? Vienen con setos, ¿no? Muchas. ¿Muchas? Permiso. Vienen llegando los más asistentes adelante, adelante. Y a la regla y yo grandes, pero no. Y llegando mucho, compadre. Ahí está grabado. ¿La expectativa para esta jornada? Eh... No sé. Vengo sin expectativa. ¿Naytan? Buena cerveza y buena cultura. Esa es mi expectativa. Ya, muy bien. Pero, bueno, estamos aquí. Estamos así. Acá tenemos al último convocado. Adelante, adelante. Permiso. Este fue sugerencia de Dragón. Dijo que grabara esta experiencia. Adelante. Padrito, ve, la única persona que quería esperarlo soy yo. ¿Así de nuevo? No, pero si todavía estuvo a querer empezar la cata ya. No se obligó. No se obligó porque estaba muy en cura. ¿Cuál es el sentido? A mí una persona no me sirvió. O sea, como que para cachar que no es. A mí siempre me gusta la Ipa, la Stout y la Ratchet, pero el Stout. Pero es una cuestión mía, ¿no? Como que me gusta más. Ahora, igual hay estilos que no es que a uno le gusten más o menos que otros, sino que es como que depende del contexto en que lo vaya a tomar. Por ejemplo, lo que decimos, si hay un partido de los Champions, o no, ni siquiera los Champions, la Liga Inglesa. O sea, 10 y media de la mañana, una Liger, rica, viernes y artesanal, rica, pero me refiero, es que hay como una cerveza para acá, vamos a esto. A mí, generalmente, me gustan más fuertes, ¿cachai? Pero es un gusto mío. O sea, yo solo voy a decir que le declaro mi amor a la Weizenbock, que creo que es la mejor que no es de toda la noche. Pero esta no te gustó, ¿eh? Sí, pero la Weizenbock, nada que hacer. Me quedo con esta y en segundo lugar la que hice el mate. Oh, esta es demasiado azúcar para mí. ¿Esta? ¿Azúcar? Sí. ¿Azúcar? De hecho yo no encuentro a Marca, como un café. Sí, yo igual me paso la ventana. Soy un Weekend Warrior. O sea, perdón, Weekend Warrior, Weekend Warrior.